Qué buena imagen. Nos gustaría estar ahí, ¿no? Es de aquellos que ya tienen listas sus vacaciones, pasajes comprados, alojamiento reservado. Los felicito, porque sepan ustedes que el 98% de los chilenos recién comienza a programar sus vacaciones después de Navidad o Año Nuevo, perdiéndose por estas grandes ofertas para viajar. Erika, veamos qué oferta es para viajar en el verano, ¿te parece? Ella, con la excepción. ¿O acaso usted piensa que la mayoría de los chilenos ya tienen listas sus próximas vacaciones? ¿Ha planificado ya las vacaciones a esta altura o todavía no? No, todavía no. No, todavía no. No. No, todavía no. No, depende de cuándo sale. No, depende de la luz igual. ¿Cuándo se ponen a ver ustedes los postes después de Navidad? Es cierto que muchos sienten que el verano aún está muy, pero muy lejos, para ser exactos, más allá del abismo de la Navidad y el Año Nuevo. Pero sepa que comprar ahora a la larga le saldrá más barato en cuanto a pasajes de estadía, porque desde el 15 de diciembre parte oficialmente la fatal tarifa de verano. Lo importante es que mientras más anticipado tu compra siempre tienes la posibilidad de conseguir una mejor tarifa. Sobre todo los hoteles te premian bastante el que tú compres tu reserva con anticipación. Puede llegar a ser prácticamente un 50% de ahorro al comprarlo anticipadamente. Lo primero es decidir dónde ir, en qué transporte y por cuántos digas. El factor decisivo obviamente es el dinero, tema que Jacqueline tiene más que claro. Generalmente son entre 300 y 400 mil pesos, que eso se va juntando para poder tenerlo. ¿Ya la tienen lista? Estamos juntando. ¿Sí? Estamos ya en vísperas de eso. El 15 de febrero es la fecha para salir de vacaciones que eligió esta familia. Lo harán por una semana. Con 400 mil pesos, sus opciones se reducen básicamente a Chile. Y hay agencias que ofrecen trayectos por avión o en bus. Hasta ahora estamos con promoción y que ya está el día 12 de diciembre. En Santiago Puerto Montt, está saliendo 25 el cama y 14 clases. Estos valores pronto subirán un 25%, más aún tratándose de la décima región. El destino del sur más solicitado por los chiles, porque de todo el país, el lugar hacia donde más se viaja en avión por turismo, según Cifra Estelán, es Iquique. Una ciudad que ha duplicado sus visitas en los últimos dos años. Pero no debemos dejar de lado que cada día más chilenos eligen vacaciones en el extranjero. Más aún cuando países como Bolivia, Perú y sobre todo Colombia, presentan un cambio de dinero favorable para nosotros. Tenemos ahí Cartagena India, tenemos San Andrés, tenemos, bueno, la gente va a Bogotá, hay muchas playas cerca de Cartagena India, así que Colombia hay paquetes de cerca de los mil dólares. Colombia ocupa el cuarto lugar en las preferencias de los chilenos. Brasil sigue siendo el número uno y para este verano se anuncian tarifas un 20% más bajas que las del año pasado. Hay ofertas para el verano, inclusive en alguna salida, que el crucero tiene un precio de 20 dólares más impuestos. O sea, estamos hablando de 12 mil pesos más las tasas portuarias que cobran, digamos, todos los cruceros. Son ofertas de último minuto, hay que estar constantemente revisando porque precisamente el crucero va viendo su disponibilidad. Y si tiene muy baja la ocupación, lanza una oferta para poder llenar el crucero, digamos. Llave y cruceros desde 12 mil pesos diarios. Pasajes en avión a Chiloé desde 29 mil pesos. Los viajes a Brasil más estadía por 260 mil pesos son algunas de las ofertas que están ahora disponibles. Es la oportunidad, quizás el momento de tener sus vacaciones soñadas y no de conformarse como cada verano con lo que queda por elegir.